La primera vez que yo me dijeron que me parara y ellos no querían que me parara. Cuando me agarraron más para adelante me tiraron y tiraron, pero ellos saben bien que me han llevado 700 veces preso. Es la primera vez y nunca me han ocupado pistola. Y si se supone que ellos me agarran una pistola, ¿por qué cuando lo alcanzamos a ver de lejos no la botamos? Hicimos algo, si en dado caso la teníamos. Porque ellos no, ellos no. Fue un muchacho y yo ni conocía nada de primera vez. No, nosotros estábamos dando una vuelta de la calle de Benares a salir a Villa Tapia. Eso fue lo único que hicimos, salimos una vuelta en un hotel. Yo pasé por una prima que yo tenía a ver si me regalaba algo, porque yo estaba preso. Y pues donde otros tíos míos que son de por ahí. Y cuando salimos a la pista ellos andaban en un allanamiento recuperando algo, me dijeron que me parara y yo no me quise separar. No le fuimos, ellos dieron la vuelta y no salían de frente. Cuando le levanté la mano era matar y me quise. Y no me mataron porque había gente. Pero que yo estaba preso, pero que yo estaba preso. Yo tengo cuatro días que salí, que era el que me andaban buscando. Y no había salido de mi casa hasta ayer. Yo estaba preso ahí en las rocas de Cosaú. Y siquiera lo podía averiguar. Y yo no tengo aplicablemente yo. Pero entrega, pero entrega ahí me paqué ahí. Si yo no hice nada. Pues yo lo que estaba era guardado, salía de una vuelta, yo me dijeron que me parara y yo no me quise parar y me dan un tiro. Pistolas yo nunca me han agarrado. Ahora quieren poner una porque me dieron un tiro. Yo lo que me he echado es el pueblo de enemigos recuperándole a esa gente y mira hoy en día cómo me pagaron. Yo lo que me he echado es el pueblo de enemigos recuperándole a ellos los robos que yo he hecho. Y lo que me he echado es el pueblo de enemigos y mira hoy en día cómo me pagan. Claro, porque yo me robo algo y voy con la policía a buscarlo y yo tengo esa gente de enemigos donde yo lo vendí. Entonces se pierden los cuartos, pasa la vergüenza y también paso más rato. Y los policías muy tues risas y le quitan los cheles también. Claro y mira cómo me pagan. Yo lo que tengo es todos los puntos de aquí. Yo nada más puedo ir a un solo punto a comprar los míos. Después ninguno puedo ir. Porque en todito me están esperando. Le consigo algo, no todo. Algo. Para dejarlo conforme. Gracias. 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 Gracias.